qué tal amigos bienvenidos a un nuevo tutorial mi nombre es ever martínez bien te voy a mostrar lo que es cómo mostrar lo que sería la batería del tipo de bluetooth que estás utilizando para este caso podemos sabemos que en el bluetooth cuando lo conectamos pero en realidad no nos dice cuánto tipo de batería tiene bien esta vez te lo voy a mostrar yo fácilmente para eso voy a conectar lo que sería mi bluetooth voy a conectarlo ahorita voy a activar lo que sería la zona en bluetooth aquí conectamos vamos a conectarlo bien una vez conectado yo ya tengo mi bluetooth emparejado ya lo puse a descubrir y ya prácticamente él me lo va a detectar manualmente de automáticamente perdón ok una vez hecho eso vamos a ver que yo tengo mi bluetooth conectado bien voy a entrar a la zona de bluetooth para verlo específicamente ok voy a entrar aquí y aquí podemos ver bueno que todavía no se ha conectado déjenme ver que a ver si ya se activó creo que se apagó bueno lo voy a activar 1 2 3 ahí ahí dice que se apagó ahorita lo voy a volver a encender ahí power on ok entonces una vez ahí dice que ya está conectado dice conectado para llamadas y multimedia ok pero en realidad no me muestra cuánto tipo de batería tengo verdad bien entonces para eso te lo voy a mostrar cómo cómo hacer para que se vea el tipo de batería en lo que sería en pantalla o en la aplicación bien para esto vamos a ir a lo que sería a nuestro market yo en mi samsung lo tengo a este lado siempre configurado pero ustedes lo buscan en lo que sería el menú acá verdad si tienen otro tipo de teléfono en aplicaciones y pueden buscar el market acá en lo que tengan aquí en sus aplicaciones ok bien yo voy a cara voy a ir acá a mi play store y acá voy a buscar lo que sería la aplicación que ando buscando que se llama bat y de ahí se llama un baton así baton bien entonces una vez aquí vamos a instalar esta aplicación vamos esperamos aplicación pesa un mega con 31 entonces no pesa mucho vamos a darle donde dice abrir y una vez abierto nos va a pedir los permisos que requieren de acceder al dispositivo le damos permitir y aquí vamos viendo lo que sería todos los dispositivos que yo tengo en bluetooth y podemos ver que aquí ya me dice conectado que sería este el y candy este voy a entrar a lo que sería aquí y aquí podemos ver lo va a decir conectado y la batería nos dice a 90% aquí como podemos ver dice el 90% la batería y también en la barra de estado aquí vamos a ver si deslizamos la parte hacia abajo podemos ver que dice y candy aquí dice el 90% y ahí pues ya podemos saber lo que nos queda de los restos de batería en nuestro dispositivo bluetooth y así andar más activo porque hay veces que uno se queda sin batería y no sabe la realidad cuánto tiempo tiene bueno amigos eso ha sido todo por ahora espero te guste el vídeo tutorial mi nombre es sever martínez cabe recordar que en la parte de abajo siempre te voy a dejar lo que sería el link de descarga y también está la parte para que puedas suscribirte o puedes darle like al vídeo si te gustó ok bendiciones hasta la próxima adiós y